vamos a pegar este aviso acá para el centro comercial baleares la idea es colocar las letras 23 letras de acero inocidable y así centro comercial baleares a nombre indios irá javier ok ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos avanzando con el letrero, el aviso para el centro comercial, el acero inocidable. Vemos, estamos haciendo el montaje. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?